Como todos los años, nuestro canal Provincia TV estará transmitiendo desde el 16 y hasta el 24 de diciembre la misa y novena de Aguinaldos como preparación para la Navidad. Por supuesto, será desde diferentes parroquias de la diócesis de Ocaña de toda la región. Pues nos parece algo muy bonito integrarnos ya que pues como todos saben nuestra señal llega a diferentes municipios y es como una manera de hacer sentirle a estas personas y televidentes de estos municipios que somos una familia y que queremos brindar espacios desde todas partes. En esta ocasión pues estaremos realizando las novenas desde el 16 a las 5 de la mañana, es un horario donde todas las personas quieren pues tener este momento con Dios y lo realizaremos desde algunos municipios. Este 16 de diciembre la transmisión será desde el Templo Nuestra Señora del Rosario de Río de Oro, sábado 17 de diciembre desde la Parroquia Santa Bárbara del municipio de Ábrego, el domingo 18 desde el Templo Nuestra Señora de Fátima en Ocaña, lunes 19 desde la Playa de Belén, martes 20 de diciembre Parroquia San Juan 23 de Ocaña, miércoles 21 Templo San Simón Stock, el jueves 22 la cita será desde Jesús Cautivo, el viernes 23 nos trasladaremos hasta el Templo San Juan Crisóstomo del municipio de González y finalmente el 24 de diciembre estaremos en vivo y en directo desde la Parroquia San Agustín. Es una invitación muy especial a que pues nos sintonicen y nos acompañen en este evento tan bonito que preparamos con mucho cariño para que todos los televidentes puedan desde su casa vernos. Quiero agradecerle primero que todo pues a todos los televidentes porque pues año a año nos sintonizan y están siempre deleitándose con toda la programación que tenemos para ellos. Además quiero agradecer también a los padres y el equipo de trabajo de cada iglesia que siempre con mucho cariño nos reciben y nos ayudan a realizar esta novena porque pues somos un equipo de trabajo y no tan solo de provincia sino necesitamos de ellos para que la programación nos salga muy bonita. Enviarles un saludo muy especial a todos los televidentes, a todos nuestros seguidores que con mucho cariño, que muchísimas gracias por siempre sintonizarnos, que pues los queremos mucho a todos y que pasen una muy feliz Navidad en familia y que un próspero año 2023. La invitación es a que en esta Navidad sintonice la programación de Provincia TV. Recuerde que la transmisión de las misas de Aguinaldo y la novena serán en vivo y en directo a partir de las 5 de la mañana. Gracias por ver el video.